Piqué a la puerta, con las manos heladas del frío de la montaña. Con dos besos, saludé una a una a todas las personas que charlaban, sentadas en ese enorme sofá que ocupaba medio comedor, sin preocupación alguna. Rían a carcajadas cuando una de ellas explicaba historias de navegantes que perdían el control de su barco. Y ahí estaba, rodeada entre cuatro, cinco o quizás seis, ella, esa, con la que iba a compartir colchón durante una sola noche y a la que luego le escribiría una canción buscando consolación alguna. Vuelve a la ciudad Y no pasará, ni mirará ¿A dónde la voy a llevar? ¿A dónde la voy a llevar? Me despedí sin vacilar, dejándome insinuar, sin llegar a protestar. Me burlé sin saber que el destino después nos volvería a juntar. Recorro sin pensar a toda velocidad Carreteras desconocidas que me hagan olvidarla Que me hagan olvidarla Tengo sueño de pensar Con mi otra cabeza Me preocupa el malestar Recordar de sus parejas Recordaré su disfraz Recordaré su andar Recordaré que no pudimos bailar Recordaré su despertar Recordaré su caminar Recordaré que no la pude tocar Recordaré que no la pude tocar Recordaré su despertar Recordaré su caminar Recordaré que no la pude tocar Gracias.